La nueva sede del Tribunal Electoral en el Valle de Antón constituye otro logro alcanzado. La población, así como los colaboradores, están agradecidos y aplauden la iniciativa del Despacho Superior de querer dotar a las comunidades del interior del país de modernas instalaciones donde puedan recibir un servicio óptimo y con modernos estándares de calidad. Pues yo estoy muy feliz porque esto es progreso para el Valle de Antón y siempre el Tribunal Electoral tiene bellos edificios, así que el de nuestro es precioso. Es importante para todo el pueblo porque sabe que ahora ya como hay bastante gente, como personas nuevas que vienen y una vez que necesitan el beneficio ese, es muy importante eso. ¿Están ustedes? Sí, sí, agradecido. Muchas gracias. Claro que es de beneficio para el Valle de Antón porque como sabemos el Valle es un centro donde se reúnen muchas comunidades y se le hace difícil dirigirse a Penonomé que es el tribunal más cercano que teníamos antes. Ahora estamos mejor porque está aquí mismo en el valle, beneficia a muchas comunidades, a nosotros mismos porque tenemos acceso a información veraz de la escuela para investigaciones y esto, es muy bueno. La edificación se levantó contiguo al Mercado Artesanal y a la Junta Comunal del Corregimiento, instancia local que donó el terreno para que todos los lugareños y extranjeros tuviesen un local amplio y cómodo donde realizar trámites de cedulación, registro civil y de organización electoral. El responsable de la obra, Héctor Ramea, es un constructor de alta experiencia y con muchos proyectos realizados dentro y fuera de la comunidad. Por su trayectoria, los magistrados pusieron en sus manos la construcción de estas nuevas instalaciones, cuyo costo está estimado en unos 100.000 balboas. Pensamos que los beneficios serían una estructura mucho mejor, más amplia, más ventilada, más saneada, más claridad, una mejor forma de trabajo, tiene sus sanitarios y todos internos, todo propio. Para los clientes del tribunal tendrán su propio estacionamiento y una salita de espera mucho mejor y sobre todo una estructura resistente. Y con el tipo de estructura y diseño de los techos es un local que va a ser mucho más aislado de la bulla del lugar. Lourdes Hidalgo es una de las tres funcionarias que laboran en las oficinas del Tribunal Electoral en el Valle de Antón. Durante los cuatro años que tiene en la institución, ha atendido a miles de usuarios. Ella señala sentirse feliz y satisfecha con las oficinas que están inaugurando. Agregó que se ha dado un gran paso que va a beneficiar a toda la comunidad que ahora cuenta con un local en el cual se sentirán más cómodos y bien atendidos. Para nosotros es un logro muy grande que aquí en el Valle se esté construyendo una nueva oficina, también para brindar servicios, mejores servicios para la comunidad y también darle un agradecimiento a los magistrados que se acordaron que aquí en el Valle también necesitamos superación y nos construyeron algo más grande. Los habitantes se sienten satisfechos de que los magistrados del Tribunal Electoral hayan dotado a la comunidad con esta cómoda y amplia sede, la cual contribuye al embellecimiento físico y arquitectónico de este hermoso sitio turístico de la geografía coclesana, permanentemente visitado por nacionales y extranjeros. Es una innovación de una nueva sede al Tribunal Electoral donde por lo menos cambia el aspecto de nuestro desarrollo aquí en nuestra comunidad y una ventaja grandísima para las comunidades alrededor, cuando hacen su trámite de cédula, certificado de escolares y todo, y la verdad que es una innovación muy buena para el desarrollo de nuestra comunidad, ya que nuestro corregimiento está catalogado como un desarrollo turístico donde nosotros no podemos quedarnos atrás del desarrollo y implementar nuevas políticas de estructura. Aquí tenemos los locales, la Junta Comunal, la estructura que a futuro tendremos que implementar un desarrollo también porque no podemos quedarnos atrás del desarrollo de nuestra comunidad y la verdad que ha sido una bendición de tener una nueva sede con una nueva imagen, un nuevo diseño aquí para nuestra comunidad. Me parece muy bien, está bastante cerca aquí mismo para, hay algo que le voy a anticipar, es de, para que la gente no diga no, si tengo que ir a penonomea al Tribunal, no, ahí mismo está, no, ahí mismo está. Muchas cosas, muchas cosas se le dice, sabe que a ciertas personas y a la comunidad pues, porque como está aquí mismo, pueden tener su cédula aquí mismo. Con esta nueva obra y otras que están por inaugurar, como son las de Pedasí, Mariato, Río de Jesús, Soloy, Quebrada de Guabo y la de Tonosí, que está en construcción, el Tribunal Electoral busca optimizar y brindar una mayor calidad en los servicios que presta en todo el país, así como ofrecer un mejor ambiente de trabajo a todos los colaboradores de la institución, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí, pese a enfrentar en ocasiones algunas incomodidades y estrellezas materiales. Esto es algo que a nosotros pues, cuando ellos iniciaron el proceso ese de adquirir sedes propias para el Tribunal Electoral en los diferentes municipios, en los diferentes distritos, en los diferentes regionales, pues nosotros también independientemente y por nuestra cuenta hemos tratado de conseguir por medio de los consejos municipales, las juntas comunales, la donación de los terrenos. Ya estamos en gestiones en Aguadulce para poner una sede propia. En Natá también ya tenemos prácticamente el área del terreno conseguido. Hablé con la alcaldesa de La Pintada y ella está casualmente esperando que nosotros le digamos cuando tenemos una cortesía de sala con ella para llevarle la inquietud esta de conseguirnos un local en La Pintada y también un local en El Copé para copiar este modelo que hicimos aquí en Antón, que si bien es cierto hay una oficina municipal en la cabecera del distrito de Antón, le creamos una en El Valle para atender esta comunidad que es bastante grande. Igual, este mismo modelo lo queremos copiar en El Copé de La Pintada, que es una población bien grande que le va a dar servicio a tres corregimientos, el Potrero, el Arigno, las Lomas y a un corregimiento del distrito de Olás que se llama El Palmar. Y toda esa gente tiene su afluente en El Copé de La Pintada. Ojalá y se nos concreta también la aspiración esa. El Valle de Antón, tierra de lindos y exuberantes paisajes, de gente alegre y trabajadora, que hoy agradecen y aplauden la iniciativa del Tribunal Electoral, que les permite contar con una sede acorde con el crecimiento y desarrollo que hoy proyecta esta comunidad, que en conjunto con la buena voluntad y tesón de los colaboradores de nuestra institución, reafirma el compromiso que tienen de dar su mejor esfuerzo en beneficio de todos los panameños. Música 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 A los magistrados le agradezco el interés de ver invertido en una estructura tan bonita como la que está quedando aquí para nuestro desarrollo y nuestra comunidad. Música Música Tribunal Electoral, la patria la hacemos todos. Música